Eres una criatura increíble, Ofre Araya. Sufres para tener todo lo que tú quieres. Mientras el mundo quiere obligarte a escoger. Los dioses no tenemos que escoger. Todo es nuestro. Bueno, a cada quien lo sube. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad, durante un tiempo, le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiará. ¿Para qué te molestas? Con la fuerza para tenerlo todo. Pero débil para tomarlo. Tienes un don. Tienes un poder. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Pobre Peter. Tan débil. Tú y yo no somos tan diferentes. No somos iguales. Tú eres un asesino. Bueno. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto.